Tengo un par de minutos para que me comentes el pacto no secreto de Biden con Maduro. A ver si nos ponen esa noticia, ahí lo tenemos. Ese pacto, que ya ni no secreto ni nada, es clarísimo entre Biden y Maduro, que está recorriendo toda Hispanoamérica y que hace que sea muy preocupante, ¿no? Muy preocupante. Maduro está haciendo lo que mejor le venga en gana. El gobierno de los Estados Unidos auspició el encuentro que se tuvo en la mesa de negociación de México, que fue el primero de ellos entre el régimen de Maduro y una facción que se hace llamar opositora, llamada la Plataforma Unitaria de Venezuela, que obviamente nos representa a los venezolanos. Allí se firmaron unos acuerdos, entre los cuales el mismo gobierno de los Estados Unidos y otros habían prometido que Maduro tendría unos 3.150 millones de dólares, que eran de los fondos que habían sido congelados para que los pudiera usar para atender la crisis humanitaria que vive Venezuela. Pero eso ha tenido los protocolos rigurosos y ha generado una serie de tensiones entre los logros que había conseguido el gobierno de Joe Biden, particularmente con el encargado de esto, que es el señor Juan González, con Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que vemos ahora? Tenemos nuevos acuerdos, tenemos una empresa petrolera, Chevron, que ya tiene prácticamente el sexto envío de petróleo venezolano a los Estados Unidos, que tiene convenios secretos firmados con PDVSA a pesar de que siguen manteniéndose las sanciones. Y bueno, a todas estas Maduro ha ganado, se le devolvieron los dos narcotraficantes que estaban arrestados pagando condena luego de haber sido procesados por delitos justamente de traficar cocaína a los Estados Unidos, pero son sobrinos de Maduro y él los pidió. Igualmente ha tenido como un logro sustancial el demandamiento de algunas de las sanciones, así como también que le sacaran de la lista OFAC a uno de los grandes operadores del régimen, que es también, por cierto, sobrino de Nicolás Maduro y de Silvia Flores. Lo que quiere decir que esto está avanzando. Hay un canciller que está trabajando a nivel internacional para Nicolás Maduro y a todas luces es el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, que en conjunto con el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, han hecho una serie de lobbies para que la figura de Maduro sea legitimada. Y bueno, también para llevar criminales a España, porque además está decirte que el jefe de espías del régimen, que es un torturador, violador de derechos humanos y que ha cometido delitos de lesa humanidad, en estos momentos se encuentra libertad en España, gracias a Rodríguez Zapatero.